Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día martes 24 de marzo de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0868, gana posiciones ahora el euro y apunta ahora a esta línea de tendencia bajista que pasa por 1.0910, el próximo obstáculo que tendrá la divisa única, formando además una tendencia alcista de corto plazo que une los últimos mínimos ascendentes y que ahora muestra una sensible aceleración. Hay que acotar que el mínimo del euro de la víspera se ubicó en 1.0635 y esta suerte de doble suelo que se ha formado en esta temporalidad agrupa 180 puntos al aire, ¿sabes? Por lo cual, bueno, vamos a marcarlo bien, ahora sí, esto se hace en vivo, ¿eh? Y a veces pasan estas cosas, ahí está, 1.1015 es el objetivo que tiene el euro para las próximas horas, tomando en cuenta la velocidad de la caída que suele ser la velocidad de el aire, ¿sabes? Bueno, 1.1015 es el objetivo, ustedes ya nos conocen señores, ¿eh? Por encima de 1.0910, 1.0955, pero a la baja aparece 1.08, 1.0765, 1.0730. Los indicadores con señores alcistas de corto plazo que auguran ganancias adicionales para el euro en las próximas horas. En tanto, la libra está lena, a ver si este no sale mejor, cotiza 1.1738, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas y, bueno, también con un indicio de doble suelo, pero todavía lejos de cumplirlo y con un primer objetivo en 1.1790, luego 1.1870 y 1.1935 a un campo de distancia del nivel actual. Los soportes también lejos, ¿eh? 1.1615 y 1.1510. Parece otro tipo de análisis este, no el que hacemos siempre, pero se mueve mucho la libra en estos últimos días con indicadores que comienzan a ofrecer señores alcistas, tal vez no tan convincentes como las del euro, pero alcistas al fin y esto puede estar anticipando una ganancia por lo menos adicional y modesta para la divisa británica en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.1052, una tendencia que ahora presenta un indicio de triple techo, habíamos hablado ayer justamente de la posibilidad de un triple techo en esta temporalidad y parecida estar cumpliendo, claro, para ello deberá superar el precio la zona de 110 yenes por dólar, que es una línea de tendencia alcista y que viene marcando un movimiento del par en las últimas sesiones. Si lo logra, 1.1935, 1.1850 serán los soportes a tener en cuenta, está el máximo del día 13 convertido ahora en soporte y el alza 111.55, 112.05, falta algún objetivo intermedio, pero en verdad los indicadores apuntan a la baja para lo que quedaría una suerte de divergencia entre la curva de precios y momento que tiene que ver más con este triple techo y que puede estar anunciando una caída del precio en las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.4381 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero con una particularidad. Esta línea de tendencia de más largo plazo parece quedar algo más desenfocada que esta de corto plazo, que pasa por la zona de 1.4340 en las próximas horas, cuyo quiebre podría determinar un alza más importante del canadiense con un doble techo, que puede también tener lugar si el petróleo ayuda, es decir, por supuesto el canadiense gana, con un primer soporte en la zona de 1.43, 1.4230 y 1.4150. 1.4140 los mínimos del día 20 de marzo. En dirección al cista, 1.4490, 1.4590 y 1.4665 los máximos del día 19, con indicadores que se presentan en todos los casos con señales bajistas en esta temporalidad. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.5950 ante el dólar, una tendencia que ahora se manifiesta ligeramente al cista, en el gráfico de 4 horas, una suerte de tasa con asa, habíamos hablado de esta figura días atrás en otro par, y que parece anticipar también una ganancia del OCI en las próximas horas, con objetivos en 0.5990, 0.6075, con soportes en 0.5895 y 0.5805, que sigue más abajo 0.572530. Medido con Fibonacci, el último movimiento bajista del par, mire con qué nos encontramos con un 38.2%, que ya había tocado en verdad la semana anterior, y que por ahora le está impidiendo que el OCI gane posiciones, si lo logra, tiene el 50% y mucho más lejos, el 61.8 a 350 puntos lejos de nivel actual, pero con indicadores que en todos los casos se manifiestan al cistas para lo que queda en el día. Los pares cruzados, el euro-yen 120.10, parece salir de esta maraña de velas de ida y vuelta, claro, depende de la velocidad del euro y del yen frente al dólar, que en estos últimos días es muy parecida, y eso hace que se neutralicen los movimientos de este par, que tiene ahora objetivos en 120.30, 120.70 y 121 yenes por euro. A la baja, 119.65, 119.30, 118.90, con indicadores que en todos los casos se muestran al cistas, anunciando ganancias adicionales para la divisa única en las próximas horas, con un Fibo expansión, que aquí sí aplica muy bien, esto para que lo veamos también en clase, después con nuestros alumnos, que a veces nos preguntan casos reales, y ahí están, el 100% de expansión, y lo hemos marcado en 121.05, la expansión de este primer movimiento. En cuanto al par, Libra-Estarina-Yen cotiza 129.80, con una tendencia que se mantiene bajista en el corto plazo, pero ganando posiciones Libra-Estarina en estos momentos, con objetivos en 130.35, 131.20 y 132.10 yenes por Libra. A la baja, 128.55, 127.25 y 126.30, con indicadores que también presentan señales alcistas, de corto plazo, anunciando ganancias adicionales de la divisa británica ante el yen en la sesión de hoy. Las materias primas, el petróleo también se recupera y cotiza 25.27, el WTI, lejos todavía de quebrar sus tendencias bajistas, justamente aquí aparece, en este precio, en este precio actual, una línea de tendencia bajista, cuyo quiebre podría acelerar las ganancias, o por lo menos la recuperación de la materia prima, buscando en ese caso, 26.90 y 28.45 los máximos del día 20 de marzo, a la baja 23.98, 21.86 y 20.48 los mínimos del día 18 de marzo. Los indicadores con señales neutras, pero sin caer, y esto puede ser un anticipo de ganancias para la materia prima en las próximas horas. Finalmente, fuerte recuperación del oro en estas horas, que cotiza 1.594 dólares con 50 centavos, y tiene ahí, muy cerquita, un primer objetivo a 1.596, que hemos marcado anteriormente, si lo supera, lo cual parece inminente, va a tener nuevas zonas a tener en cuenta en 1.612 y 1.631 con 15. Tendencia a la baja, 1.575 con 0.5, 1.553 con 60, los máximos del día 17 de marzo, y 1.535 con 0.5, los indicadores en todos los casos con señales alcistas, algo sobre comprado en metal, es verdad, pero sin cambios de tendencia a la vista, y con un doble suero, que si lo cumple, y bueno, está para superar por lejos los 1.600 dólares. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.